Leo el Machito Menjíbar ya dio sus primeras declaraciones como jugador de la Liga Deportiva a la escuela en C. La gente me conoce más como Machito, pero de igual manera Leo, Leonardo, pero me inclino más por Machito. La verdad muy contento por formar parte de esta gran institución. Ya solo estaba esperando llegar acá y pues entrenar, que siempre me ha motivado a hacer eso. Y la verdad muy contento por formar parte de este gran equipo y ya feliz por formar parte de este gran grupo y esperar el debut y nada, muy contento. Es una institución que tiene de todo para el jugador. Puede ir creciendo de la mejor manera. Las instalaciones son perfectas, tienen de todo, como decía, pero sí. Ahí solo depende del jugador, del esfuerzo, la disciplina que él quiera poner y primeramente Dios, todo salga bien y claro, los ánimos siempre están al cien. No, que gracias por todo el cariño que me han dado en mi bienvenida y nada, muy contento de estar acá en la Liga, en este gran club y bueno, vamos a hacer todo lo posible para ganar todos los partidos y ganarnos el título también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!